Mira qué lindo, qué linda vista hay aquí. Mira allá arriba las montañas nevadas, chicos. Entre las nubes, tú. Ya no veas, ya se pasó allá, ya se cuela, se mete la paneza ahí, se tapa todo. Es un momentico, nada más. Es un momentico nada más lo que se puede ver. ¿Eso fue lo que vimos ahora? Es un momentico nada más lo que se puede ver, porque enseguida se va. El tren pasa y se va. Es allá arriba, mira. Mira esas montañas allá arriba, nevadas, qué bonitas se ven. Pero lo que yo le estoy diciendo a él es que uno tiene que encender la cámara y dejarla puesta ahí. Porque las escenas aparecen y se te van enseguida. Y entonces después cogerla, pasarla a un disco y lo demás, desecharlo. Pero es lo único que se puede hacer, porque de pronto aparecen. Ahora yo apago la cámara esta y pongo tal, se parece la otra. Y no la puedo tener encendida todo el tiempo porque se me van las baterías. Porque esta es la cámara de fotos. Ya aquí lo que se ve es eso, ¿no? Eso, ¿no? Y no la puedo tener encendida.